Bueno, vamos allá, capítulo 3, episodios, los piratas contra el CP9, CP9, vale, pues vamos a revisar leyenda, pues lo de siempre, en difícil, derrota a Nutsi utilizando un ataque especial, completa con éxito todas las estrategias de tus aliados, completa todos los eventos del tesoro y lo de la S, eventos del tesoro tenemos, utiliza a Zorro, a Sanji y alcanza los pilares del puente de la duda antes de, no lo sabemos, Bueno, si veis, ya tenemos todo completado con la leyenda al máximo, leyenda al 100%, si habéis seguido los vídeos tenemos todo hecho, pues venga, empezamos, vamos a utilizar a Luffy, siempre como primera toma de cuidado, vale, perfecto, pues aquí estamos, rescata a Robin, muy bien, vámonos, Venga, que empezamos Uh, aquí chicha Que bien, uniformados ya de estos Spandam Este tiene una espada elefante Y se cree muy guay La verdad que en esta parte Del anime Fue uno de los momentos más épicos Como rescatamos a Robin Bueno, ahora vamos a conquistar esto Vamos para allá Que veo que hay más chicha Corriendo, corriendo Vámonos Y aquí nos ponemos Y damos un Puy, o sea, un callenazo Venga, vamos Estoy que ardo Vale, vamos Esto va a caer ahora mismo Listo El líder ya está aquí Vamos a por el líder Vamos Territorio capturado Perfecto Venga, vamos a por el siguiente Vamos, vamos, vamos Tenemos que bajar el puente elevadizo Vamos a subir un poco a Sanji Vale Listo El territorio capturado Frankie Recordad que en anime a Frankie Ya la habían capturado también Le tenemos que salvar He hecho en falta en este juego También las batallas adicionales De Chopper Y de Robin Pero bueno Claro, me imagino que lo pueden poner todo El líder ya está aquí Bueno, vamos a buen ritmo Vamos a buen ritmo Pero este se cree que me va a hacer algo Ahora, territorio capturado Vámonos Puente elevadizo Ya está bajado Misión completada Listo Vámonos Por aquí Nos vamos corriendo Del puente Perfecto Aquí hay Chicha Vamos a subir a Sanji Ya lo tenemos al 3 Estos capitones de la marina Tienen que caer Rapiditos Rescita Frankie El líder ya está aquí Se va a comer El espadazo Bueno Vamos a utilizar el R2 Sale el ataque de Kizuma Porque Vamos a ver Que tampoco Nos afecta mucho Eh, me han pegado el espadazo Venga, ahí estamos Santoriu Para subir las muertes rápido Vale, ya podemos utilizar de compañero a Frankie Esto mola, esto mola Pues listo Esto ya está Nos abren las puertas Perfecto Uh, aquí hay alguien Rob Luchi Pero ahí no puedo pasar Vamos corriendo por A ver Vamos a subirlo El lobito Tenemos que luchar contra el lobito ahora Bueno, esto con Sanji Conseguiremos un evento del tesoro Tenemos que llegar Antes Que luche Frankie está en peligro En A-Rub-Sup Hablando con Con Sanji Bueno Venga, vamos, vamos Venga, vamos Hombre Tenemos que llegar antes que él Pero tenemos que conseguir las llaves primero, claro Venga, perfecto Venga, perfecto Conseguido Utilizar a Frankie Vamos corriendo A por esto A por esto A por esto, Merluzo Venga, que nos da tiempo Que nos da tiempo Pasamos de esto Vamos a por la jirafita Vamos a por la jirafita Listo Listo Kaku destrozado Y en un momentito Como habéis podido ver Tenemos a Sanji al máximo Tenemos que llegar a la interrogación Antes de que llegue Rob Lutz Vamos, vamos, vamos Vamos Pasamos un poco de esto Pasamos pero olímpicamente Venga Venga, si queréis Podemos meter un cañonazo Con Frankie Para subirlo Todo Venga, otro más Vale, ya está Vámonos Super Está el Spandam Que es un normal Y se ha equivocado Y ha solicitado La Booster Call Llegamos Y tenemos que enfrentarnos Al Rob Lutz Pero tenemos que matarle Rapidito ¿Por qué? Porque si no Robin muere Venga Vamos Ya se convierte En Tigrecito Odio A este personaje Vamos Hay que matarle rápido Hombre A ver si le podemos Ahí Yo creo que ahí sí que le he pillado A ver si nos escapa saltando Como siempre Qué malos modales Buah Pero le he pillado muy poco Cago en la leche Gatito malo Gatito malo Ahí Y Frankie me va a oír encima Puto gato Vamos a ver Si te pillo No No le he pillado Es que encima Se le recupera la vida Como me descuida Bueno A ver Un asaltamento del tesoro Robin ya está ahí Ahí es cuando Un sub dispara Desde la torre de la justicia Vamos Hombre Lo que tardamos En matarle Perfecto Venga No Es que no le No le pillo Macho Ahí Ya estás Ahora sí que estás De la imagen De la imagen De como lo hemos derrotado Vámonos corriendo A salvar a Robin Me cago Pues por el otro lado Vamos 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 Vámonos A salvar a Robin Venga 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 Vale Listo Robin Salvada Listo Muy bien Ahí tenemos a Robin Salvada Venga 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 A ver Salta aquí Perfecto Venga Venga Vamos Vamos Está mirando la Marina Destrozado Venga Hay aquí otros Tenemos que ayudar a Frankie Macho Otro capitán de la Marina Y un sub también está en peligro Venga Vamos Máximo Todo Listo Vamos A ayudarles Ah mira Se ha abierto ya Creo la puerta Bien Perfecto Entonces volvemos Vamos a utilizarlo Porque Frankie Ya acaba Me cago en la leche Venga 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 Limpiamos eso Santoriu Listo Limpiado ¿Dónde está Frankie? Antes de que Me haga algo Vamos corriendo A que nos dé la vida Pero no quiero llegar A meterme ahí Hombre Listo Eso que se encablen ellos Vamos a subir Las muertes Vamos a ayudar A Sanji Venga Si veis Tengo todavía Pocas muertes Venga Pues vamos a ayudar A Sanji Con Directamente Con esto Perfecto Que pasa Con la booster call Les van cayendo ¿Dónde se ha metido Sanji Macho? Joder Que rápido Corren Venga Dame Vamos aquí A subir más Las muertes Todavía Perfecto Oh Con las bombitas Bueno Eso nos da igual Aguantarán Tenemos que subir Las muertes Por lo menos A 2500 Y 1500 Si no No conseguimos La S Venga Vámonos En peligro Están todos Los Mogiwaras Ya en el recuadro Esperando A escaparse Porque Merry Nos está llamando El alma de Merry Vamos Vale Este ya está capturado Vamos 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 Que nos vamos 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 a por otro Rápidamente Venga Estos dos están juntitos Lo podemos conseguir rápidamente Venga Perfecto Unas cuantas muertes más Si me gusta Aquí Muere Venga Vamos Está un poco difícil Conseguir aquí Las muertes Pero bueno Se hace lo que se puede Ya tengo 2500 Ya tengo 2500 Vamos 2500 Ahora sí Que sí Tenemos que llegar Creo que a las 3000 Y a las 2000 Y a las 2000 con el otro O las 1500 Por lo menos Madre mía Esto es un follón Venga vamos a ver Si a las 3000 Seguro tenemos que llegar Pero venga Que no cuesta nada Lo malo también Es el tiempo Perfecto Vámonos por aquí Y ahora conquistamos esta Vamos a conquistarla así Toma Venga Ya Ya Venga Venga Nos ponemos Nos alejamos Aquí así Y hacemos una de estas Santorio Monos Perfecto 1400 Tenemos ya Vamos a utilizar A Robin Por ejemplo Para cambiar un poco Ya que tenemos que matar Por lo menos Que no nos aburramos Vale Listo Pues Ah Me quedo Confundido Que había ahí Muchos llorando No Pero ya quedan pocos Vamos por aquí Lo único bueno Que es que Con la booster call Van conquistando Los territorios De nuevo Y me permiten la opción De seguir matándoles Venga Me quedan 300 muertes Hombre Solo 300 Bueno 225 Ya quedan menos Ya quedan menos Y ahí Robin Se va a cargar Unos cuantos Perfecto Muy bien Ahí Robin Cárgate otros cuantos Sí señor Sí señor Ahí Ahí sale Me encantan las manitas Y ahora Esta ya es nuestra Bueno Nos lo jugamos Tenemos que matar 75 En el otro A ver si con ese Ya tenemos la S Esto tiene que ser Rápido Porque si no Venga vamos Vámonos Los dejamos Los dejamos que se recuperen Un poco Ahí hay unos cuantos Joder No dejan terminar Un combo Ahí sí Bueno ya tenemos 3000 muertes Yo creo que con esto Es suficiente Vamos a intentarlo Y si no Lo tendremos que basar De nuevo Para conseguir Toda calificación S Venga Vámonos O ya estamos Victoria Hemos rescatado Al Robin De Ennis Lobby Vemos To be continued La verdad que el juego Está siendo una pasada S Como hemos visto Todo conseguido Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Vale Listo Puesto de habilidades De Luchi También la tenemos Y vamos a dar Las monedas Automáticamente A Luchi Perfecto Ya tenemos Yard Zert Qué bien Pues nada Muy bien Pues vamos a por la siguiente De Gracias.